hoy les traigo otro nuevo vídeo de Filmora hoy te enseñaré a grabar en 12 formato diferente o sea exportar tu vídeo en 12 formato diferente en Filmora de una manera sencilla y rápida vamos para allá imaginemos que ya tenemos nuestro proyecto puse este proyecto de ejemplo le vamos a dar a exportar donde usualmente le damos en Filmora y aquí vemos formato y aquí podemos ver la calidad del formato y el peso de ese formato normalmente los vídeos para youtube se hacen en mp4 pero si alguno de nosotros quisiera hacerlo en otro formato para menor peso puede hacerlo entonces vemos los diferentes formatos y vamos pasando el mouse y nos va diciendo aquí el estimado del peso de este vídeo este vídeo lo transformaré o lo exportaré en mp4 para que youtube sea más fácil subirlo pero podemos cambiarlo de diferente formato en Filmora y este era el pequeño vídeo que quería mostrarle en cuanto a la exportación de nuestro vídeo o los formatos que trae Filmora para exportar nuestros vídeos y luego que seleccionamos el formato que queremos exportar de nuestro vídeo hacemos lo siguiente le damos al formato y luego exportar el vídeo y ya así nuestro vídeo será exportado en ese formato muchísimas gracias y cualquier dudas o comentario déjenlo debajo del vídeo hasta la próxima